¡Al! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Le informo, presentes, 1.487 combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas cristianos, antiimperialistas y profundamente chavistas, equipados y adiestrados. Hoy, 4 de agosto de 2014, quiero recordar a nuestro comandante supremo cuando dijo el día de la Guardia Nacional es el día del pueblo. El día de la Guardia Nacional es el día del soldado verdadero. Mucha batalla ha librado la revolución. Golpe de Estados, paro petrolero, conspiraciones, sabotaje eléctrico, guerra económica, terrorismo, guarimbero. Y ahí, siempre la Guardia Nacional Bolivariana, sus hombres y mujeres, desplegados en todo lo largo y ancho del territorio nacional, han puesto siempre en manifiesto su identidad patriota, su lealtad, su sentido humano, su obligación y siempre defensor de los derechos humanos. Hoy, más que nunca, comprometido con la nueva doctrina revolucionaria y el nuevo pensamiento militar bolivariano para defender, expandir y consolidar el bien más sagrado que hemos reconquistado luego de 200 años, la independencia nacional y seguir con el plan de la patria. Hoy, en este patio de honor de las academias militares, sentimos a mi comandante Chávez. Mi comandante Chávez está en la tribuna con usted, está en la columnata, pasando revista al personal, dando nuestras orientaciones, pasando revista al personal, hablando con los alfereces, como siempre lo hacía en todos los actos militares. Lo llevamos en el alma, lo llevamos en el corazón porque mi comandante Chávez somos todos, su pueblo, su fuerza armada nacional bolivariana y en esta ocasión su querida guardia nacional bolivariana porque él llegó para estar permanentemente con nosotros y usted, mi comandante en jefe, que ha dado ejemplo de lealtad a seguir el legado de nuestro comandante supremo de liderazgo en los momentos difíciles que vivió el país en meses pasados para preservar la patria de Simón Bolívar, de Ezequiel Zamora y del grande Hugo Rafael Chávez Fría. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo de la celebración de los 77 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Hoy más que nunca mi comandante en jefe del pueblo y para el pueblo. muy bien, general de brigada Pimentel Avilán este acto de los 77 años de vida de la Guardia Nacional ha empezado como tenía que empezar con un mensaje auténtico de profunda espiritualidad bolivariana que usted nos ha transmitido. Los felicito.